El pionero de la medicina integral, el médico y escritor Andrew Weil, explora la biología de la ciencia, así como los aspectos emocionales y espirituales del envejecimiento. Su programa de 12 puntos contiene ejercicios relacionados con la nutrición, la meditación y la reflexión y es una hoja de ruta para descubrir y aceptar los desafíos, así como la sabiduría y el crecimiento personal que la edad trae consigo. Les presentamos Envejecer Saludablemente, por el doctor Andrew Weil. Hola. Ya se habrán dado cuenta de que todos envejecemos. De hecho, no es algo tan notorio en el día a día. Me sorprendo cuando miro fotos mías antiguas y veo la barba larga y completamente negra que llevaba. En el día a día no nos damos cuenta y es muy fácil convencernos de que no estamos envejeciendo. Creo que en la sociedad actual imperan unas ideas equivocadas y perjudiciales sobre el envejecimiento. Creo que nunca ha habido en la historia una sociedad que rechace tanto el envejecimiento, tan fascinada por la juventud, tan empeñada en intentar negar el proceso de envejecimiento o en invertirlo. De entrada, quiero dejar claro que el envejecimiento no me parece un tema emocionalmente neutro. Creo que es algo que tememos y que nos provoca sentimientos encontrados. En esencia, es un recordatorio constante de que nos acercamos a la muerte. Esa es la raíz de nuestra actitud respecto al envejecimiento, el nuestro y el de los demás. Creo que en el transcurso de la historia a la gente le ha fascinado la posibilidad de vivir para siempre, de evitar la muerte, de rejuvenecer. Hay mitos muy arraigados que han tenido una gran influencia a lo largo de los siglos. Uno de ellos es el de que hubo una época en que la vida era más pura y la gente vivía más años. No existe una sola prueba de eso. Los indicios científicos apuntan a que la esperanza de vida es hoy más alta que nunca, e incluso que en el transcurso de la evolución la longevidad humana ha aumentado poco a poco hasta alcanzar su máximo actual, que parece rondar los 120 años. Muy pocas personas llegarán a esa edad, y una buena parte de quienes se aproximen a ella padecerá enfermedades y decaimiento. Hablaré un poco más de ello enseguida. Otro mito muy generalizado es el de que hay lugares especiales en el mundo tan protegidos de las influencias nocivas de la vida diaria que sus habitantes alcanzan edades muy avanzadas. Quizás recuerden que hace unos 20 o 25 años se hablaba mucho de estas regiones. El National Geographic publicó un artículo sobre algunas de ellas. Se hablaba de un valle en Pakistán llamado Unza, de una región de la exunión soviética en el Cáucaso llamada Abjasia, una aldea de Ecuador llamada Vilcabamba. De hecho, yo he estado en Vilcabamba, y no es muy distinta de otras poblaciones indígenas andinas que he visitado. Pero al investigar más a fondo, se descubrió que no era verdad lo que se decía sobre estos lugares, debido a que no hay manera de verificar los registros de nacimientos, ya que, por varias razones, la gente de esas regiones exageraba su edad, hasta el punto de atribuirse la fecha de nacimiento de hermanos mayores ya muertos. Creo que el percaso es el de Abjasia. Se hablaba mucho de los grandes banquetes comunitarios, de la intensa actividad física, de que bebían vodka y comían yogur. Se especulaba sobre en qué medida alargaba la vida todo esto. Al final resultó que, en Abjasia, el Estado fomentaba la falsificación de partidas de nacimiento a fin de convertir la región en un destino del turismo de salud internacional y en receptor de fondos de ayuda internacionales. Dicho esto, les comento que hay dos regiones en el mundo donde los científicos han podido comprobar que se da una longevidad excepcional. En una de ellas he vivido experiencias personales, como les contaré enseguida. Es Okinawa, una isla al sur de Japón. Y la otra es Cerdeña, una isla al oeste de Italia. No he estado allí, he leído sobre ella. Y lo que resulta interesante de Cerdeña es que entre las personas de mayor edad hay igual número de hombres que de mujeres, lo que constituye una anomalía, porque en el resto del mundo, en la franja de población más longeva, predominan las mujeres por un margen muy amplio. No sabemos por qué las mujeres viven más que los hombres, ni por qué los hombres sardos viven tanto como las mujeres. Creo que es un fenómeno digno de estudio. El tercer mito que ha tenido una influencia increíble y que impera en la sociedad actual es el de la fuente de la juventud. La creencia de que debe de haber sustancias, sustancias mágicas que retrasen el envejecimiento, que rejuvenezcan. La versión moderna son los tratamientos con hormonas que administran los especialistas en antienvejecimiento. Hablaremos de ello más tarde. Solo quiero decirles que a lo largo de mis muchos años de investigaciones, como algunos de ustedes saben, soy botánico, experto en medicina botánica y remedios naturales, no he encontrado ninguna sustancia que tenga la propiedad de alargar la vida humana, de invertir el proceso de envejecimiento. No creo que tal cosa exista. De modo que aunque oigan a alguien hablar de medicinas o sustancias antienvejecimiento, creo que por ahora no existe nada que pueda denominarse así. No adquirí un verdadero interés en el tema hasta que cumplí 60 años, cosa que ocurrió en 2002. Para mí, los 50 habían sido todo un hito. Recuerdo que en mi 50 cumpleaños se organizó una fiesta y me regalaron gorras y camisetas en las que se leía los 50, el momento crucial. Pero en retrospectiva no resultó tan crucial. Mi vida no cambió demasiado. Sin embargo, cumplir los 60 fue distinto. Ahora no podía eludir el hecho de que había iniciado una nueva etapa de mi vida, de que viviría menos tiempo del que había vivido hasta entonces, de que había entrado en una fase diferente. Por otro lado, me preocupa cada vez más la popularidad creciente de la medicina antienvejecimiento en nuestra sociedad. Tiene una enorme influencia en la actualidad. Hay una Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento, cuyas siglas son A4M, que publica revistas y libros de texto y organiza una gran convención anual a la que asisten miles de médicos en Las Vegas, lo que me parece bastante apropiado. Este tipo de medicina ejerce un enorme atractivo sobre la gente y, como decía, observo que nuestra cultura concede mucha importancia a la juventud. Los publicistas dirigen sus campañas a personas de entre 19 y 49 años y se olvidan de los demás. La industria del entretenimiento se centra también en esa franja de edad. En esta cultura existe la sensación generalizada de que la juventud es lo que cuenta, de que cuando te haces viejo todos se olvidan de ti y ya nada vale la pena. Esto nos hace muy vulnerables a los mensajes que lanza la medicina antienvejecimiento. Al mismo tiempo, hay un gran interés científico en el proceso de envejecimiento. Una nueva rama llamada biogerontología realiza estudios científicos sobre todos los aspectos del envejecimiento. Están obteniendo mucha información interesante que el grupo de la medicina antienvejecimiento aprovecha en parte, como veremos enseguida también. Los biogerontólogos se plantean preguntas muy interesantes, como por qué envejecemos y cómo envejecemos. Los científicos han descubierto muchas correlaciones entre el proceso de envejecimiento y fenómenos que se observan en nuestro organismo. Por ejemplo, se da una acumulación de errores en el código del ADN, una acumulación de productos de desecho dentro y fuera de las células. Se da una pérdida de integridad de las estructuras corporales. Se da un deterioro progresivo debido al estrés oxidativo, es decir, el resultado de toda la presión química que sufrimos como consecuencia de nuestra necesidad de oxígeno para extraer energía de los alimentos. Las reacciones del metabolismo que producen energía producen también moléculas muy tóxicas llamadas radicales libres, muy dañinas para la estructura de las células y el ADN. Nuestro organismo cuenta con defensas contra eso, las defensas antioxidantes. Podemos ver la vida como una batalla constante entre el estrés oxidativo y las defensas antioxidantes. Al final gana el estrés oxidativo. Así es la vida. Pero si vamos más allá y nos preguntamos por qué envejecemos, la respuesta está en que todo envejece, el universo entero envejece. Los animales envejecen, al igual que las plantas y las estrellas. Es el orden natural de las cosas. Para dar con la causa última, debemos buscar en la física que nos dice que es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Según esa ley, la energía del universo es constante, pero el desorden del universo aumenta constantemente. Ese desorden se aprecia en la acumulación de errores en el ADN, en los daños de las membranas celulares y en la victoria inevitable del estrés oxidativo. Así que la respuesta a por qué envejecemos es que es una ley del universo que todo envejezca. Por eso me preocupa que tanta gente muerda el anzuelo de la medicina antienvejecimiento, porque si tu objetivo es el antienvejecimiento, te estás oponiendo a la naturaleza, y eso no es conveniente. Una vez vi una pegatina en un coche que me encantó. Decía, la naturaleza es la última en batear. Creo que hay que tenerlo presente. No es recomendable estar en contra de la naturaleza. Así pues, envejecemos porque todo envejece. Es una ley del universo. Creo que fijarse como meta la reversibilidad del envejecimiento es una locura. Sin embargo, cuando empecé a estudiar este tema, la gran pregunta a la que quería responder era la siguiente. El envejecimiento es sinónimo de enfermedades relacionadas con la edad. Por lo común, conforme la gente se hace mayor, y sobre todo cuando llega a edades de 60 en adelante, grupos amplios de enfermedades se vuelven muy frecuentes. Las principales son las afecciones cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Estos son los grandes grupos de enfermedades que acortan la vida prematuramente, hacen que la última etapa de la vida sea desdichada y desagradable, y conducen a la discapacidad y a una muerte temprana. La pregunta es, ¿son estas enfermedades consecuencias inevitables del proceso de envejecimiento? Creo que la respuesta es claramente no. Se trata de cosas distintas que pueden considerarse por separado. Así pues, creo que la meta no es detener el proceso de envejecimiento o invertirlo, sino aprender a reducir el riesgo y retrasar la aparición de enfermedades relacionadas con la edad. La meta es vivir mucho y bien, tanto y tan bien como sea posible. Existe un término técnico para esto, no lo he inventado yo. Se emplea en la literatura médica, pero intento popularizarlo. Es la compresión de la morbilidad, expresión en la que morbilidad tiene el sentido médico de enfermedad. Se trata de intentar reducir el periodo de discapacidad y deterioro al final de la vida de modo que dure lo menos posible. Vivir mucho y bien con una caída en picado al final. Creo que es lo que todos elegiríamos si pudiéramos. Tuve oportunidad de presenciar esto en primera persona cuando mi madre murió hace un par de años, a los 93. Vivió mucho y bien. Y creo que tuvo una vida activa y productiva hasta un año antes de su muerte. Era muy lanzada, le encantaba viajar, tenía un gran sentido del humor. Cuando contaba 89 años, me ofrecía llevarla al lugar del mundo que ella quisiera para celebrar su cumpleaños. Y dijo que quería ir a la Antártida. Así que la llevé a la Antártida. A los 91 años todavía planeaba viajar al Tíbet y a la India, donde no había estado. Cerca de un año antes de morir, sufrí una insuficiencia cardíaca aguda debido a un problema con las válvulas cardíacas. Nunca había padecido del corazón. Su declive fue bastante rápido durante ese año, pero lo pasó en casa. No hubo que ingresarla en un hospital ni en un geriátrico. Se mantuvo lúcida y el último día de su vida mantuvo muchas conversaciones productivas con familiares y amigos. Creo que es un ejemplo estupendo que a todos nos gustaría seguir. Hay unos pasos prácticos que podemos seguir para aumentar nuestras probabilidades de entrar en esa categoría de personas que viven mucho y bien, con un periodo lo más breve posible de deterioro y discapacidad al final de sus vidas. Mi propósito es explicarles cómo y proporcionarles la información práctica de que dispongo sobre lo que pueden hacer con su estilo de vida para conseguir la compresión de la morbilidad. En mi opinión, el primer paso para ello consiste en ver el envejecimiento de forma realista, tal como es, y aceptarlo, en vez de rechazarlo, intentar detenerlo o negarlo. Creo que este enfoque filosófico constituye el principio de lo que yo llamo envejecimiento saludable o digno, en contraposición al antienvejecimiento. Reflexionando sobre esto, tuve que plantearme un reto que me llevó a una investigación muy divertida, el de encontrar aspectos positivos del envejecimiento. En esta cultura que contempla el envejecimiento como una calamidad, solo nos fijamos en los inconvenientes, que sin duda son muchos. El envejecimiento implica pérdidas, discapacidad, falta de energía. Tiene muchos aspectos negativos, pero también aspectos positivos, y no se habla de ellos en esta cultura. Una de las cosas que hago es pedir a la gente que piense en ámbitos de la experiencia en los que claramente la vejez sea un valor añadido. Los ejemplos que he encontrado son el whisky, el vino, el queso, los árboles, los violines y las antigüedades. Cabe preguntarse qué efecto produce el tiempo en estos objetos que hace que la gente esté dispuesta a pagar más por las versiones viejas que por las nuevas. En el caso del whisky, y realicé investigaciones exhaustivas sobre el bourbon de Kentucky, el whisky joven y sin madurar no tiene color. Quema la garganta, no sabe a nada. Es el añejamiento el que reduce la aspereza, el que suaviza, el que le da cuerpo, profundidad, complejidad. El caso del vino es aún más complejo y extraordinario, porque el vino es un sistema vivo que cambia una vez embotellado. Hay una literatura extensa sobre el tema. La gente se pone muy poética al describir las cualidades de algunos vinos añejos. Podría hablarles largo y tendido sobre los árboles. Adoro los árboles viejos. Les he seguido la pista por todo el mundo. He visto ejemplares magníficos en Japón, en México, en África, aquí, en Estados Unidos. Los árboles viejos tienen una presencia muy profunda que te envuelve y te infunde tranquilidad y respeto. No me parece que sea cuestión de tamaño, pues he experimentado la misma sensación al sentarme frente a viejos bonsais de unos 400 años de edad, pero solo así de altos. Rezuman la misma fuerza. He notado que los árboles viejos no son bellos en un sentido convencional. Están retorcidos y llenos de nudos y eso les confiere profundidad. Si alguien inventara el botox para árboles, no me parecería muy adecuado, les quitaría parte de su poder. Lo que nos impresiona de los árboles viejos, su fuerza, radica en que son supervivientes, han sobrevivido a tormentas, incendios y sobre todo en la época actual a las sierras y las hachas. Creo que por eso nos parecen tan increíblemente poderosos, por su experiencia y capacidad de supervivencia. Lo mismo ocurre con los objetos antiguos. El caso de los violines es interesante, pues muchos de los violines de calidad la adquieren en gran parte con la edad, al cabo de 50 años o más de 100. Una de las cosas que he descubierto sobre el envejecimiento de los violines es que acumulan experiencia. Si un violín viejo se deja arrumbado y nadie lo toca, ya no sonará como un violín antiguo. Tiene que recuperar la experiencia de ser tocado. Resulta un poco insólito porque no vemos los objetos inanimados como seres capaces de adquirir experiencia. En cuanto a las antigüedades y a por qué son tan valiosas, a menudo oigo a la gente decir, si pudieran hablar, ¿qué historias contarían? Pues bien, las personas mayores pueden hablar y contar historias. Creo que en nuestra sociedad los mayores son vínculos vivientes con el pasado. Son pozos de experiencia y sabiduría. Obviamente el aprendizaje y nuestras vivencias nos dan sabiduría. En muchas culturas del mundo se ha venerado y honrado a los mayores por su sabiduría y experiencia. Un apunte personal. Me críe en Filadelfia y la madre de mi padre volvió allí con nosotros durante un tiempo. Y yo escuchaba sus anécdotas. Una de las que contaba con frecuencia era sobre la ventisca del 88. De 1888. Fue una de las tormentas más intensas de las que se tiene constancia en Norteamérica. La llamaron el gran huracán blanco. Yo no sabría nada sobre eso de no ser por ella. Más impresionantes aún eran sus relatos de la pandemia de gripe de 1918. Filadelfia fue la ciudad más afectada del país. Y recuerdo que ella describía carromatos llenos de cadáveres que circulaban por las calles de la ciudad. Parece una imagen sacada de la edad media. ¿Cómo pudo producirse en vida de mi abuela? Me interesé mucho por esa epidemia. Y una de las cosas que descubrí en el instituto y después en la universidad fue que nadie sabía nada sobre ese episodio. No estaba documentado. No se había escrito sobre ello. Solo recientemente el tema ha despertado nuestro interés y hemos tomado conciencia de lo expuestos que estamos a sufrir en el futuro otra pandemia del estilo. Personalmente creo que fue un suceso tan traumático y terrible que la sociedad corrió un velo sobre él y la gente no le prestaba atención. Y si el tema me era familiar y me interesaba, era solo porque mi abuela había actuado como un vínculo con esa época. Esta es una de las funciones de los valores de la vejez. Hace un par de meses comí con un científico, un científico en toda regla y muy interesante, que me sorprendió cuando me dijo que acababa de cumplir 80 años. Aparentaba poco más de 60. Así que sin duda estaba consiguiendo la compresión de la morbilidad, un envejecimiento digno. Pero me dijo que una de las cosas que había notado que mejoraban en su vida conforme se hacía mayor era su facultad de identificar pautas. Es decir, cada vez que vivía una experiencia nueva, que veía algo, era capaz de reconocerlo más rápidamente. Y él decía que el motivo era obvio, que tenía más archivos en la memoria, por lo que tenía más elementos a los que contraponer las experiencias. Me encantaría oír hablar más sobre esto, que se escribiese más sobre las cosas que mejoran con la edad, en vez de oír únicamente quejas sobre lo que empeora. El envejecimiento tiene aspectos tanto positivos como negativos, y creo que otro paso del envejecimiento digno consiste en tomar conciencia de estas cualidades y centrarse en ellas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se envejece dignamente? Les proporcionaré la información básica que necesitan, pero antes quiero llevarles en un viaje a Okinawa. He estado allí tres veces en los últimos cuatro años. Había visitado Japón muchas veces, pero no empecé a viajar a Okinawa hasta hace poco. Es un lugar diferente de Japón. Fue un reino independiente durante mucho tiempo. Japón lo anexionó hace relativamente poco. Los habitantes son genéticamente distintos de los japoneses, tienen un aspecto distinto. Están a medio camino entre los asiáticos del sureste y los japoneses. Tienen una dieta muy diferente. Viven en una zona de agua muy pura y aire limpio. Vienen cada vez más escasos en el mundo. Tienen registros de nacimientos meticulosamente autenticados. Se da una concentración insólita de centenarios en Okinawa y de personas de más de 90 y 100 años muy activas y con estilos de vida muy sanos. En cuanto llegué allí me di cuenta de lo difícil que es aislar todas las variables en un lugar tan diferente. Me hallaba ante personas genéticamente diferentes, en un ambiente diferente, con una dieta extraña e interesante. No se trata de una dieta japonesa. En Okinawa se come mucha más carne de cerdo que en Japón y mucho más tofu, que contiene más grasas que el tofu japonés. La carne de cerdo se hierve a fuego lento, en caldo, para quitarle la grasa. Comen la mitad de sal que los japoneses. Beben té de jazmín en lugar de té verde. Comen una increíble variedad de frutas, verduras y plantas marinas y cosas muy poco comunes. Solo mencionaré un par de ellas que me llamaron la atención. Una es una verdura exótica llamada melón amargo, que parece un pepino verrugoso. Tiene sabor amargo y se consume mucho en China y también en India. En Okinawa la comen con frecuencia frita en poco aceite y diría que la consideran una especie de símbolo nacional. Vi melones amargos gigantes de cerámica frente a las puertas de las tiendas. Me compré un llavero de plástico en forma de melón amargo. Hay un personaje de dibujos animados, el hombre melón amargo, que sale bailando por la tele los sábados por la mañana. Se trata de una verdura muy interesante desde el punto de vista medicinal. Es muy eficaz para reducir el azúcar en la sangre. Esto me parece muy interesante, pues mantener un nivel de azúcar bajo y estable puede ser uno de los secretos de la longevidad sana. Cada vez que el azúcar sanguíneo alcanza un nivel elevado, se producen reacciones anómalas entre azúcares y proteínas que generan productos proinflamatorios que aceleran los cambios en el organismo que causan el envejecimiento. Los habitantes de Okinawa también consumen con frecuencia la cúrcuma, un condimento amarillo también de uso habitual en India. En Okinawa se lo toman de forma muy poco convencional. Lo beben como una infusión fría y sin endulzar. Es de color amarillo vivo y muy refrescante, sobre todo cuando hace calor. La cúrcuma es seguramente la hierba más estudiada por los científicos en la actualidad, por sus potentes efectos antiinflamatorios y anticancerígenos. Es evidente que todos haríamos bien en consumir más cúrcuma. Una manera sencilla sería en la forma de esta infusión que se toma en Okinawa. Dicho esto sobre la dieta de Okinawa y hechas estas consideraciones, hay otro factor que me llamó mucho la atención en Okinawa como norteamericano. El valor cultural totalmente distinto que se otorga al envejecimiento en aquella sociedad. A los más ancianos los consideran tesoros vivientes en Okinawa, los valoran, y la sociedad entera se esfuerza por incluirlos en todas las actividades comunitarias. Una de las cosas que me contaron allí y que mejor ilustran esto es que una de las principales causas de rivalidad entre hermanos es la de decidir quién cuidará de los padres conforme envejezcan. Es un poco distinto de lo que sucede aquí. No puedo sino deducir que todo lo que observo en relación con la longevidad en Okinawa tiene que estar influido por esa actitud cultural diferente. Resulta mucho más fácil envejecer dignamente en una sociedad donde se te valora que en una donde te hacen a un lado. Es una de las cosas que podemos aprender de ellos. Quisiera darles la información siguiente de forma ordenada. Primero les hablaré del organismo y después de los aspectos no físicos de la vida. Creo que envejecer dignamente implica considerar nuestro estilo de vida en todos sus aspectos y saber cómo influir en ellos. Muchos de ustedes saben que soy fundador y director del programa de medicina integral de la Universidad de Arizona. Creo que somos líderes mundiales en el desarrollo de nuevos estudios de medicina y la formación de profesionales de la salud en este sistema de medicina integral que examina a la persona entera, no sólo su cuerpo físico, sino todos los aspectos de su estilo de vida. Este es el sistema de medicina integral que necesitamos, el tipo de médicos con los que debemos asociarnos para aprender a envejecer bien. Una de las prácticas de la medicina integral consiste en hacer un uso selectivo de las mejores cualidades de la medicina convencional, que tiene actualmente excelentes métodos para prevenir enfermedades y pruebas diagnósticas importantes para el envejecimiento saludable. Es un hecho objetivo que nuestro organismo no está diseñado para vivir tantos años como vivimos ahora. Esto es así. La naturaleza diseñó nuestro cuerpo para que lleguemos a la edad de reproducción y luego se desentiende de nosotros. La naturaleza se preocupa mucho de la perpetuación de la vida por lo que respecta a la especie y no tanto por lo que respecta al individuo. Vivir hasta la edad de reproducirnos y quizá un poco más para cuidar de los niños es algo para lo que nuestro cuerpo está preparado. Pero más allá de eso debemos apañarnos solos. La medicina moderna puede ayudarnos en esto y como decía, existen pruebas preventivas, formas de diagnóstico y tratamiento de algunos de los problemas comunes que trae consigo el envejecimiento. Encontrarán esta información más detallada en mis libros, en mi página web, en sitios web sanitarios del gobierno. Les daré un ejemplo. Nuestra capacidad de controlar la hipertensión es uno de los mayores avances médicos del siglo XX. Sabemos que debemos conocer nuestra tensión arterial e intentar mantenerla dentro de los límites normales mediante cambios en los hábitos y si no basta con eso mediante la medicación. Todos deberían saber su nivel de colesterol, intentar controlarlo también a través de la dieta y el estilo de vida, aunque ahora hay medicamentos muy eficaces para normalizar el nivel de colesterol. Existen análisis para detectar las formas más peligrosas de cáncer en sus primeras etapas cuando aún es curable y no hay razón para no utilizarlos. Así pues, les interesa informarse sobre lo mejor de la medicina preventiva moderna y saber aprovecharla para reducir el riesgo de enfermedades que trae consigo la edad. Pasemos ahora a las medidas relacionadas con el estilo de vida. Empezaré por la dieta, porque considero la nutrición como algo fundamental para la buena salud. He desarrollado, escrito e intentado divulgar información sobre lo que llamo dieta antiinflamatoria. Seguramente la palabra dieta no es la más adecuada, porque por definición una dieta es algo que abandonamos y esa no es mi intención. Se trata de un régimen alimenticio para toda la vida y su objetivo es evitar la inflamación. Me explico, todos sabemos lo que es la inflamación en la superficie del cuerpo, calor, hinchazón, enrojecimiento y dolor locales. La inflamación es la piedra angular de la respuesta curativa del organismo, el medio por el que el cuerpo canaliza una mayor nutrición y actividad curativa hacia una zona atacada o dañada. Pero la inflamación es tan potente, posee tal potencial destructivo, que el cuerpo tiene que contenerla y regula la información de forma precisa a través de familias de hormonas que, según al grupo al que pertenezcan, aumentan la inflamación o la reducen. Tienen que estar en equilibrio a fin de mantener la inflamación donde hace falta en el momento adecuado. Si la inflamación persiste o se da en zonas del cuerpo que no la necesitan, puede dar lugar a enfermedades. Existe una nueva hipótesis en el horizonte médico que me parece esperanzadora. Que la inflamación crónica leve e innecesaria es la causa fundamental de todas las clases de enfermedades relacionadas con la edad que les he mencionado. Por ejemplo, las afecciones coronarias comienzan como una inflamación de la pared de las arterias. La concentración de colesterol puede ser consecuencia de eso. Si se trata este problema en sus primeras etapas, se puede reducir el proceso inflamatorio. El Alzheimer se inicia como un proceso inflamatorio en el cerebro. Por eso el consumo de un antiinflamatorio como el ibuprofeno reduce el riesgo de Alzheimer. El cáncer también está relacionado con esto, pues las mismas hormonas que aumentan la inflamación activan la división celular y siempre que las células sufren presión para dividirse con mayor frecuencia, el riesgo de una transformación maligna aumenta. La buena noticia es que si todos estos grupos amplios de enfermedades tienen un origen común, debe de haber una estrategia común para tratarlas. Es decir, todo cuanto podamos hacer para ayudar al organismo a contener la inflamación, reducirá en general el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la edad. Un factor que influye mucho en la inflamación es la dieta. Parte de esta información es del dominio público y parte de ella no. Las hormonas que regulan la inflamación se sintetizan a partir de grasas ingeridas, de ácidos grasos poliinsaturados. Algunas de estas grasas aumentan la inflamación, dan lugar a las hormonas proinflamatorias, otras dan lugar a las antiinflamatorias. Un paso básico de la dieta antiinflamatoria consiste en dejar de comer grasas que favorecen la inflamación, como la margarina, la manteca vegetal, los aceites vegetales poliinsaturados que la generación anterior creía beneficiosos para el corazón. E ingerir en cambio grasas monoinsaturadas, aceite de oliva virgen extra, aceites de aguacate, frutos secos y semillas y especialmente aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3, que se encuentran en el pescado azul y otras fuentes como las semillas de lino y cáñamo y las nueces. No es fácil incorporarlas a la dieta y la mayoría de nosotros no consume suficientes omega 3. Al aumentarlos, retrasamos la inflamación y ayudamos a nuestro organismo a combatirla. Creo que es menos conocida la influencia de los carbohidratos en la inflamación. Hemos dejado atrás una época en la que se demonizaba los carbohidratos, en que se consideraban dañinos y estaban de moda las dietas bajas en carbohidratos. Lo cierto es que, como ocurre con las grasas, hay carbohidratos buenos y malos. Los malos son los que se digieren rápidamente, los que elevan el azúcar sanguíneo muy deprisa. Todo lo que eleva el nivel de azúcar rápidamente favorece la inflamación por otra vía, causando las reacciones anormales entre azúcares y proteínas. Podría pasarme horas hablando del azúcar y la diabetes, porque creo que en muchos sentidos la diabetes constituye un modelo perfecto de envejecimiento acelerado. Es lo contrario de la compresión de la morbilidad. Los diabéticos padecen una extensión de la morbilidad. Es decir, las enfermedades relacionadas con la edad se desarrollan en los diabéticos décadas antes que en personas sin diabetes. Es una consecuencia de las reacciones proinflamatorias que se producen cuando el azúcar en la sangre es inestable y se eleva. Así pues, es importante que aprendan por sí mismos las diferencias entre los carbohidratos de digestión lenta y los de digestión rápida. En general, todos los alimentos industriales que se encuentran en los autoservicios de este país, todos los tentempiés, las galletas, la bollería, los caramelos y los refrescos azucarados abundan en carbohidratos de digestión rápida que aumentan el nivel de azúcar. En cambio, los productos integrales, los carbohidratos de los boniatos, las calabazas y las judías son de digestión lenta y no tienen ese efecto. Es conveniente que conozcan los elementos de protección que ofrecen las frutas y verduras. En general, los pigmentos en frutas y verduras son compuestos protectores y cumplen la misma función en las plantas. Las protegen contra el daño oxidativo. Cuando los ingerimos, nos beneficiamos de ellos. Procuren comer vegetales de toda la gama de colores lo más a menudo posible. Piensen que han comido que sea de color rojo, de color naranja, de color morado. Tengan esto bien presente, pues los pigmentos ofrecen una gran protección. Por cierto, empiezan a descubrirse por primera vez pruebas científicas de que las frutas y verduras de cultivo orgánico contienen niveles más altos de estos compuestos y las razones son bastante obvias. Los vegetales de cultivo orgánico están expuestos a un mayor estrés ambiental, especialmente el causado por insectos. Como reacción, generan niveles más altos de compuestos defensivos, de modo que los tomates de cultivo orgánico contienen más licopeno, un pigmento rojo que tiene un efecto protector contra el cáncer de próstata, por ejemplo. Esta es una de las razones por las que recomiendo a la gente que consuma productos orgánicos, siempre que sea posible. Además de seguir estos principios alimenticios generales, existen muchos más, no hay tiempo para exponerlos todos. Creo que es aconsejable tomar un buen complemento multivitamínico y multimineral. Lo recomiendo a todo el mundo. No son sucedáneos de los alimentos que los contienen, sino una prevención contra carencias en la dieta. No comemos vegetales de todos los colores a diario, aunque deberíamos, así que para asegurarnos de que el organismo reciba todos esos elementos, es muy recomendable tomar un buen complejo multivitamínico y multimineral con niveles adecuados de antioxidantes como prevención. Aparte de la alimentación, creo que el ámbito más importante del estilo de vida para un envejecimiento sano es la actividad física. Hace unos años, la Fundación MacArthur publicó un estudio sobre el envejecimiento saludable basado en la identificación y entrevistas a una población de personas mayores sanas para averiguar qué factores tenían en común sus vidas. Los dos que destacaban, muy por encima de los demás, eran el mantenimiento de la actividad física durante toda la vida y el mantenimiento del contacto social e intelectual sobre lo que hablaré después de la pausa. Creo que mantenerse físicamente activo es una de las claves para una buena salud y un envejecimiento sano. Eso no quiere decir que tengan que correr maratones o ir a clases de aeróbic. La actividad física de las personas que vi en Okinawa derivaba de su vida diaria. Acarreaban leña y agua, pescaban. Recuerdo que había unas mujeres que bordeaban los 100 años removiendo la tierra de su jardín frente a su casa. Eso es actividad física. Se trata de moverse, de encontrar maneras de hacerlo. También es importante tomar conciencia de que, conforme pasa la vida, el cuerpo cambia y la actividad física apropiada para cierta edad puede no ser apropiada para otra edad. Un error común que he observado es el de no renunciar a formas de actividad física que son adecuadas para gente más joven. No sabría decirles cuántos hombres he conocido que siguieron jugando al baloncesto después de cumplir los 40 y que, como resultado, ahora apenas pueden realizar actividades físicas de ningún tipo. Había personas que corrían pese a que sus rodillas les enviaban señales claras de que no debían. Yo corría cuando tenía treinta y pico años y después de los 40 las rodillas empezaron a emitir mensajes de que eso no era ya lo que mi cuerpo quería. Me pasé a la natación, que ha resultado ser una actividad física muy buena para mí. Quizá llegue el momento en que ya no lo sea. Creo que ser flexible a este respecto es clave para envejecer saludablemente. El complemento de la actividad física es un descanso suficiente y adecuado. Este es un problema importante en nuestra cultura actual, a juzgar por las quejas que oigo y las consultas que me hacen sobre cómo dormir mejor. Les daré solo un par de consejos. También en este caso hay mucha más información de la que puedo proporcionarles, así que solo comentaré algunas cosas. Una es la importancia de dormir en total oscuridad. El cerebro interpreta la oscuridad como una señal para secretar la hormona natural del sueño, la melatonina. La presencia de luz durante el ciclo del sueño interrumpe esta secreción. Por tanto, no conviene dormir con la luz de la habitación encendida, ni desde luego con el televisor en marcha, cosa que he visto hacer a mucha gente. Incluso les aconsejaría que si tienen que levantarse en plena noche para ir al baño, no enciendan la luz. Hay que intentar permanecer en la oscuridad. Otra práctica útil es la de estar en penumbra durante una hora antes de irse a la cama. Esto prepara el cerebro para el ciclo del sueño. Si otras personas de la casa no están de acuerdo con eso, pueden ponerse gafas de sol. Es una forma eficaz de reducir la cantidad de luz que llega al cerebro. Funciona. Ahora hablaré brevemente sobre el contacto físico y el sexo. También son necesidades del organismo. Creo que estas necesidades no disminuyen necesariamente conforme envejecemos. Hay pruebas concluyentes de que los humanos necesitamos contacto, de que los bebés que no reciben suficiente contacto, no se desarrollan con normalidad, al igual que los animales. Hay muchas maneras de cubrir esta necesidad, pero en nuestra cultura a las personas mayores les resulta cada vez más difícil obtener un contacto reconfortante por varias razones. Con frecuencia recomiendo masajes a mis pacientes mayores. Es una solución. En cuanto al sexo, conozco a muchas personas mayores que tienen una vida sexual satisfactoria y a muchas cuyo interés en el sexo ha decaído. Algunos lo agradecen. A otros les causa frustración. Para muchos el envejecimiento trae consigo problemas mecánicos que interfieren con el sexo. Muchos de ellos tienen remedio. Lo importante es ser conscientes de que la sexualidad cambia con la edad, de que no es igual a los 30 que a los 18 y a los 60 no es igual que a los 30. De nuevo, esto pone de relieve la necesidad de ser flexible, de ser sincero, de exponer abiertamente nuestras necesidades y expectativas de buscar soluciones en caso de que las haya. Esta es una perspectiva general de algunas de las cosas que podemos hacer en el terreno físico para aumentar nuestras probabilidades de contarnos entre aquellos que envejecen tal como nos gustaría. Ahora quiero comentarles algunos de los aspectos no físicos de la vida diaria que influyen en nuestra forma de envejecer. Comenzaré por hablar un poco del estrés. Dudo que podamos vivir sin estrés. Creo que la vida es estresante y si la tensión no surge en un ámbito, surgirá en otro. En uno de mis libros cuento una anécdota sobre una alumna de medicina que tuve en la Universidad de Arizona, una joven muy interesada en los pueblos nativos y los países del tercer mundo, que realizó muchas prácticas en lugares exóticos. Pasó seis meses en un hospital de campaña británico en una zona remota de Kenia, donde, junto con otros cinco médicos, atendía a una población numerosa de nativos. Viajó allí pensando que iba a las trincheras de las dolencias infecciosas como la enfermedad del sueño, la elefantiasis, cosas por el estilo. Cuando regresó tenía una visión más realista. El 95% de las enfermedades que trató estaban relacionadas con el estrés. Eran sobre todo dolores de cuello y espalda, migrañas, trastornos digestivos. Los fármacos que más se administraban eran valium y antiácidos, lo que fue toda una revelación para ella. Por tanto, sostengo que en cualquier momento y lugar la vida es estresante, pero las formas de estrés varían según la cultura y la época, aunque el balance total es probablemente el mismo. Intentaré resumirles muy brevemente lo terrible que es el estrés, exponiéndoles un dato que ha salido a la luz más o menos recientemente. La principal hormona del estrés, el cortisol, resulta directamente tóxica para las neuronas del hipocampo, la parte del cerebro que procesa la memoria. Esto es algo que sabemos muy bien. El deterioro de la memoria con la edad es uno de los mayores temores que alberga la gente respecto a la vejez. Esto debería ser motivación suficiente para aprender a reducir el estrés. No podemos vivir sin estrés, pero sí aprender técnicas para controlarlo o minimizar sus efectos nocivos en el organismo. Existe toda una gama de métodos, desde la bioinformación y la relajación guiada hasta el yoga. Yo me opino más por las técnicas respiratorias porque los ejercicios de respiración son muy sencillos, gratuitos. Se practican con algo que tenemos literalmente delante de las narices. No requieren un equipo especial y quitan muy poco tiempo. He incluido toda la información de que dispongo sobre la respiración en mi boletín, en mis libros y en mi página web. Les enseño a mis pacientes técnicas de respiración sencillas. Pueden informarse sobre ellas. Son muy simples y literalmente solo lleva unos minutos al día a aprender a respirar. Lo más básico es que la respiración debe ser más profunda, lenta, silenciosa y regular. Estos son los aspectos de la respiración que conviene trabajar. Para que la respiración sea más profunda hay que trabajar con la exhalación, porque es lo que más controlamos, por lo que si prueban a expulsar todo el aire de los pulmones al expirar, automáticamente aspirarán más aire. Hay técnicas de respiración específicas para la relajación que solo llevan unos segundos o minutos y son sumamente eficaces. Vale la pena aprenderlas y practicarlas. Les recomiendo encarecidamente que aprendan algún método de control del estrés que puedan practicar a diario. Creo que es una de las cosas que les serán más útiles para lidiar con ese aspecto de la vida diaria que tan perjudicial puede resultar para el cerebro y la salud en general. También creo que vale la pena ser conscientes del modo en que ciertos pensamientos, emociones y actitudes influyen en nuestra forma de envejecer. Buena parte de la infelicidad humana deriva de pensamientos o imágenes que nos formamos en la mente. Muchos vivimos atrapados en pautas y hábitos de pensamiento y no sabemos cómo cambiarlos. Creo que ahora existen técnicas para ello. Hay una nueva escuela de psicoterapia llamada terapia cognitiva, cuyo objetivo es identificar las pautas de pensamiento contraproducentes y aprender a cambiarlas. Este nuevo sistema de psicoterapia bebe de fuentes muy antiguas como el budismo o la filosofía griega. Uno de sus principios básicos sostiene que, aunque a menudo no podemos cambiar lo que nos ocurre, podemos cambiar el modo en que nos afecta lo que nos ocurre. La interpretación que hacemos de lo que nos pasa es algo que podemos controlar. A veces, si trabajamos con un profesional, podemos descubrir las formas habituales en que interpretamos la experiencia y aprender a modificarlas. De nuevo les animo a aprovechar esos nuevos conocimientos disponibles y a intentar corregir las ideas y actitudes que puedan ser contraproducentes. Otro aspecto de la mente sobre el que poseemos mucha información es la memoria. Como he dicho hace un momento, la pérdida de memoria a causa de la edad es algo que mucha gente teme a medida que envejece. Entre los geriatras, que son los especialistas en la vejez, existe la creencia generalizada de que cierto grado de deterioro cognitivo es consecuencia normal del envejecimiento. No estoy de acuerdo. Creo que hay cosas que podemos hacer para que la función mental se mantenga intacta conforme envejecemos. Y esto implica aprender qué se puede hacer al respecto. Como he dicho, la enfermedad de Alzheimer se inicia como un proceso inflamatorio en el cerebro, por lo que toda medida que tomemos para contener esa inflamación constituye una ventaja. Eso significa seguir una dieta antiinflamatoria, consumir hierbas antiinflamatorias, entre las que el jengibre y la cúrcuma son dos de las más eficaces. Los más propensos a padecer Alzheimer quizá necesiten dosis diarias de ibuprofeno que tiene un efecto protector importante. También hay formas de usar la mente que proporcionan una protección notable. Sabemos que la educación ayuda a prevenir la pérdida de memoria relacionada con la edad. Cuanto más cultos seamos, más protegidos estaremos contra la demencia en el futuro. Al parecer, esto es así porque la educación incrementa lo que llamamos redundancia neuronal, es decir, una mayor conectividad cerebral, la multiplicación de las conexiones entre las neuronas. Cuantas más conexiones haya, más podemos perder sin consecuencias graves. De este modo, si se inicia un proceso patológico, puede prolongarse más tiempo sin que se manifiesten los efectos. He intentado investigar qué tipos de aprendizaje resultan más preventivos. Uno de los que considero infalibles, y seguro que muchos me entenderán, es cambiar el sistema operativo de un ordenador. Su reacción me dice que muchos están familiarizados con ello. Piensen en esa clase de frustración que suele durar varios días, en ese deseo de que todo vuelva a ser como antes, aún sabiendo que no podrá ser. Es justo en eso, en lo que conviene ocupar el cerebro con frecuencia. Es justo en ese estado de frustración en el que se establecen nuevas conexiones. Hay un dato muy interesante. En nuestra sociedad actual hay una brecha generacional entre los que saben de ordenadores y los que no. Cuando mi madre bordeaba los 90 años, me empeñé en que aprendiera a usar el correo electrónico, pues habría sido estupendo para ella estar en contacto con la gente. Le fui comprando una serie de ordenadores cada vez más simples. Le envié a unos cuantos profesores de informática para que le enseñaran, hasta que en un momento dado ella tapó con un tapete decorativo el ordenador y le puso una maceta encima para proclamar al mundo que no quería saber más del tema. Una pena, el caso es que dentro de 20 o 30 años esta brecha generacional desaparecerá y todo el mundo en nuestra sociedad sabrá de ordenadores. Por primera vez habrá una generación de gente mayor que estará en contacto por medio de ordenadores. Creo que será un cambio interesante. Les diré cómo pueden adquirir la misma experiencia que cambiando un sistema operativo, pero de manera más continuada, aprendiendo otro idioma. Hay pruebas médicas muy interesantes de que las personas que hablan más de un idioma suelen tener una función cerebral mejor y están más protegidas contra la pérdida de memoria relacionada con la edad. No hace falta dominar el idioma. Es el esfuerzo de aprenderlo lo que resulta útil. Pueden poner en práctica esta estrategia de aprender otra lengua en cualquier momento de su vida. A mi modo de ver es cómo ejecutar un software diferente en el organismo. Se usan pautas neuronales distintas, conexiones distintas, y esto es muy beneficioso. En mi propia experiencia con el envejecimiento, una cosa que me ha sorprendido es que hay una parte de mí que no ha cambiado con la edad. Una parte de mí se siente igual a los 63 años que a los 6. Y tengo curiosidad por saber qué es. Obviamente no se trata de mi cuerpo, que ha cambiado radicalmente desde que tenía 6 años. Mi mente también ha cambiado radicalmente, contiene muchas más cosas que antes. Me pregunto cuántos de ustedes han tenido experiencias parecidas a la mía. A veces me reencuentro con alguna persona, a la que había estado muy unido hace mucho tiempo. Un conocido de la universidad, por ejemplo, a quien hace 30 años, que no veo. Quedo con ellos y el primer encuentro me produce tan impresión. Las huellas del tiempo son tan marcadas que apenas reconozco en la persona que tengo delante a la persona que conocía. Esto es muy angustioso y a menudo constituye una barrera para una comunicación fluida. Pero después de pasar unos minutos con la persona, vuelvo a conectar con ella, a conectar a cierto nivel con la misma persona de antes. ¿Qué parte de nosotros es la que no cambia con el tiempo? Yo lo llamo nuestras bazas inmutables. Hay una parte esencial de nosotros que no se ve afectada por el transcurso del tiempo. Si quieren considerar que es nuestro yo espiritual, me parece bien. Es algo no físico. Una parte esencial de nosotros que no cambia con el tiempo. Creo que es muy saludable conectar con esa parte de nosotros y de los demás. Es una de las cosas que nos mantienen en buena forma emocional a lo largo de nuestra existencia. También me interesa el modo en que acumulamos experiencia conforme pasa la vida y el modo en que podemos transmitirla a otras personas. Esto nos lleva a la cuestión del legado, de la huella que queremos dejar. Al investigar este tema descubrí una tradición que desconocía denominada testamento ético. No sé si han oído hablar de ello. Yo no sabía nada al respecto. Es algo que procede de la cultura judía y hay testamentos éticos de mil años de antigüedad que se conservan por escrito. El fin de un testamento común es legar los bienes materiales que uno posee en el momento de su muerte. El de un testamento ético es legar bienes no materiales, los valores, las lecciones aprendidas en la vida, las experiencias. Es interesante que en los últimos años los testamentos éticos hayan rebasado la tradición judía y ya no estén ligados a una religión concreta. Ya no es algo que se hace exclusivamente en momentos próximos a la muerte y hay páginas web y libros que explican cómo escribir un testamento ético. Se trata de un documento físico que uno empieza a redactar. Para algunos es como escribir una carta de amor a la familia, una manera de ordenar la experiencia, la sabiduría acumulada y darle forma. Uno puede empezar a escribirlo, dejarlo a un lado, sacarlo en momentos críticos de la vida, corregirlo, aumentarlo, y es algo maravilloso que uno puede dejar al mundo. Reflexionen sobre ello. Hay muchas maneras de informarse sobre esta actividad, de practicarla como un ejercicio. Es algo que pertenece al ámbito de la vida espiritual y creo que es muy saludable. Al principio de la conferencia hablaba del auge de la medicina antienvejecimiento. Quiero darles información sobre el tema, pues oirán hablar mucho de él. Muchos expertos aseguran que llegaremos a vivir hasta una edad fabulosa. Un genetista de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, dice que será normal que los humanos vivan hasta los mil años y que las personas que ahora tienen 60 llegarán a verlo. ¿En serio? Creo que hay que prestar atención a esto porque se están llevando a cabo investigaciones científicas interesantes en el campo de la genética para identificar los genes de otros organismos, especialmente de las levaduras y de algunas especies de lombrices, que al parecer son genes maestros que controlan el metabolismo. Al experimentar con ellos, los científicos han conseguido alargar espectacularmente la vida de estos organismos inferiores. Estos genes tienen su correspondencia en los seres humanos, así que sin duda la investigación dará sus frutos. Personalmente creo que si conseguimos controlar estos mecanismos genéticos, no tengo claro que los resultados sean del todo beneficiosos. Por ejemplo, una idea contundente de la biogerontología es que el envejecimiento puede haber evolucionado como defensa contra el cáncer, que la mecánica del envejecimiento celular nos protege de las transformaciones malignas. Por tanto, si empezamos a manipular estos genes, quizá aumentemos en gran medida el riesgo de cáncer. Es una posibilidad. Como ya se imaginarán, los defensores de la medicina antienvejecimiento están aprovechando y popularizando estas investigaciones en biología molecular y en genética. Si nos fijamos en lo que los médicos antienvejecimiento recomiendan, creo que es una mezcla de sensatez e insensatez. La parte sensata es que suele promover las pruebas médicas preventivas, por ejemplo, y todos los aspectos de un estilo de vida saludable como los que les he expuesto. Pero una gran parte de la medicina antienvejecimiento recomienda el consumo de productos, complementos dietéticos y fármacos cuyos supuestos efectos no están demostrados científicamente. Esto es especialmente cierto en el terreno de las hormonas, la principal de las cuales es la del crecimiento humano, la gran baza de la medicina antienvejecimiento. La hormona del crecimiento humano es cara. Un tratamiento cuesta unos 20.000 dólares al año, no está cubierta por el seguro, requiere inyecciones diarias, tiene efectos beneficiosos en la composición corporal, aumenta la densidad ósea y la masa corporal que disminuyen con la edad, pero también puede tener efectos perjudiciales. Puede engrosar el tejido conectivo en todo el cuerpo, un problema potencial. Puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, de enfermedades cardíacas, no lo sabemos. Solo quiero advertirles que cada vez oirán hablar más de la medicina antienvejecimiento en relación con el trabajo de laboratorio que se lleva a cabo en genética. Creo que hay una posibilidad teórica de que en algún momento lleguemos a controlar los mecanismos genéticos que determinan la duración de la vida. Pero creo que nada de eso ocurrirá en vida de nadie de los que estamos aquí. Y que, volviendo a lo que decía al principio, encaminar nuestro esfuerzo y nuestras esperanzas en esta dirección es una pérdida de tiempo y energía. Nuestro objetivo en este momento debería ser entender a fondo los componentes básicos de un estilo de vida que nos permita vivir el mayor tiempo y lo mejor posible. Nos interesa concentrarnos en la salud, en conservarla a lo largo de nuestra vida, tanto la salud física como la mental, e incluiría también la salud espiritual. El objetivo es vivir mucho y bien, de modo que el período de declive final sea lo más breve posible. Recopilemos esta información en un programa de 12 puntos para un envejecimiento sano. Para empezar, hay que seguir una dieta antiinflamatoria. Esta es la forma más eficaz de ayudar al organismo a contener la inflamación y reducir los riesgos de contraer los grandes grupos de enfermedades relacionadas con la edad. Eso significa comer el tipo adecuado de grasas, es decir, aceite de oliva, aceites de semillas, frutos secos y aguacates, y evitar las grasas proinflamatorias como la margarina, la manteca vegetal, cualquier cosa hecha con aceites parcialmente hidrogenados, así como los aceites poliinsicados. saturados. Deben intentar aumentar el consumo de ácidos grasos omega-3. Quizá no coman pescado o alimentos derivados. Sé que hay motivos para evitarlos hoy en día, pues algunos pescados azules están contaminados con mercurio, bifenilos, policlorados, y esto causa inquietud hoy en día. Una recomendación rápida, el salmón del Pacífico, conocido como salmón rojo, es una especie salvaje que no se da en criaderos. Todos los salmones rojos son salvajes. De todas las especies de salmones, los rojos son los menos carnívoros. Se alimentan sobre todo de insectos y algas. Por eso su carne es rojiza, porque obtiene sus pigmentos carotenoides de los organismos pequeños. Como este pez se nutre en capas inferiores de la cadena alimenticia, presenta niveles mucho más bajos de contaminantes ambientales. Pueden conseguir salmón rojo en tiendas de comestibles, en lata, lo que no representa ningún problema, o en otras formas. Es una buena fuente de ácidos grasos omega-3. Si optan por no comer pescado, les recomiendo encarecidamente que tomen un complemento de aceite de pescado. Los hay de buena calidad hoy en día, destilados y libres de contaminantes, y creo que todos deberían consumirlos si no toman pescado. También deben comer muchas más frutas y verduras. Recuerden que hay que abarcar toda la gama de colores. Aprendan las diferencias entre los carbohidratos de digestión rápida y los de digestión lenta, y coman más de estos últimos, a fin de reducir los cambios inflamatorios en el organismo. Estas son las claves para una dieta antiinflamatoria. En segundo lugar, les recomiendo que utilicen complementos dietéticos con prudencia. Tendrán que informarse bien sobre ello, pero en esencia, busquen un buen producto multivitamínico y multimineral que les proporcione las dosis necesarias de los antioxidantes importantes, que son las vitaminas E y C, el selenio, y toda la familia de pigmentos carotenoides. Además, debe contener niveles adecuados de ácido fólico, unos 800 microgramos por día, así como suficiente vitamina D para protegerles de ciertas enfermedades que no son solo de los huesos. La vitamina D previene la esclerosis múltiple y muchas formas de cáncer, de próstata, de pulmón, de mama, de colon... Muchos no ingieren suficiente vitamina D, y los que vivimos en lugares como Arizona, nos aplicamos filtro solar, lo que impide la síntesis de vitamina D. Creo que todos deberíamos tomar mil unidades internacionales de vitamina D por día, mucho más de lo que se recomendaba en el pasado. Recuerden que estos complementos vitamínicos no deben suplir una buena alimentación, sino solo prevenir posibles carencias en la dieta. En tercer lugar, recurrir a la medicina preventiva con prudencia. Eso significa inmunizarse en los casos necesarios, someterse a pruebas diagnósticas adecuadas, controlar los trastornos habituales como la hipertensión y la hipercolesterolemia, para la que ahora contamos con medios eficaces. Es conveniente que realicen actividad física con regularidad. La actividad física tiene varios componentes. Uno de ellos es la actividad aeróbica, llamada cardiovascular, la que nos hace jadear y resoplar. Soy un firme partidario de caminar. Creo que caminar es el mejor ejercicio y tiene la ventaja de que puede practicarse durante toda la vida. No requiere un equipo especial. Puede hacerse a cubierto en centros comerciales si uno no puede estar al aire libre. Caminar a una velocidad suficiente y cuesta arriba en algún tramo cubre todas las necesidades aeróbicas. Así que no desdeñen el ejercicio de caminar es una actividad física perfectamente recomendable. Pero además de hacer algo que mantenga activos el corazón y el aparato respiratorio, conviene no descuidar tampoco el entrenamiento de fuerza, pues la importancia de mantener la masa muscular y la densidad ósea aumenta con la edad. Eso significa levantar pesas, por ejemplo, u otros ejercicios que impliquen vencer una resistencia. Esto es importante por muchas razones. Una de ellas es que se mantiene la masa muscular y los músculos son como nuestro horno metabólico. De modo que cuanta más masa muscular tengamos, más energía calórica podemos quemar. Una forma estupenda de protegernos del sobrepeso conforme envejecemos. Les diré unas palabras sobre el peso, pues vivimos en una cultura obsesionada con el peso, como saben. Mucha gente está obcecada con las dietas y el ansia de perder peso. Hay información nueva sobre los peligros del sobrepeso y les insto a tenerla en cuenta, aunque la cuestión aún no está clara. Esto es lo que yo he inferido. Al parecer, los peligros que supone para la salud del sobrepeso son más grandes en la juventud. Es decir, cuanto más joven es la persona con sobrepeso, mayores son los riesgos para su salud. En una edad mediana, tener un ligero sobrepeso, no me refiero a la obesidad mórbida, sino a un leve exceso de peso, puede guardar, de hecho, una correlación con una mayor longevidad y una mejor salud en la vejez. Y en edades avanzadas es posible que el sobrepeso no tenga mucha importancia. Tenganlo presente, no se obsesionen tanto con el tema y si pesan más de lo que les indican las tablas, concéntrense en mantenerse en forma, es decir, en realizar actividad física suficiente y seguir una dieta sana. Un tercer componente de la actividad física es el mantenimiento de la flexibilidad. Puede conseguirse por medio de estiramientos o del yoga. Quienes ejercitan la flexibilidad y el equilibrio, ya sea mediante el yoga o el tai chi, tienen menos probabilidades de sufrir caídas, y si se caen, tienen menos probabilidades de lesionarse. Puesto que las caídas de personas mayores son una de las principales causas de discapacidad e incluso de muerte prematura, toda prevención contra ello es aconsejable. El entrenamiento del equilibrio es un complemento del entrenamiento de fuerza y los ejercicios cardiovasculares. En conjunto, esto cubre las necesidades de actividad física. Punto número 5. Deben descansar y dormir de forma adecuada. Les he hablado brevemente de ello, pero añadiré algo más. Las siestas son buenas. La gente, la gente que duerme siestas, tienen en general una mejor salud física y mental que quienes no lo hacen. Yo las evité durante buena parte de mi vida. Creo que se debía a que me sentía culpable por dormirme en pleno día. Ahora me permito echar alguna cabezada. El tiempo de las siestas es importante, la hora a la que se hacen y la duración. En general, una siesta de entre 10 y 15 minutos, 20 como máximo, hacia el mediodía, puede aumentar la calidad del descanso nocturno y el rendimiento durante el día. Si no duermen de forma adecuada, deben averiguar los motivos. Consultar tal vez a un especialista del sueño. Punto 6. Hay que practicar alguna forma de control del estrés. Recuerden lo perjudicial que es el estrés para el cuerpo y sobre todo para el cerebro. Es una de las principales toxinas en potencia para la memoria y la función mental a largo plazo. No se puede vivir sin estrés, pero sí aprender maneras de controlarlo. Les repetiré que mis métodos preferidos son las sencillas técnicas respiratorias, que son gratuitas y quitan muy poco tiempo. Punto 7. Deben ejercitar la mente tanto como el cuerpo. Recuerden mi sugerencia de intentar aprender otro idioma. Y también el estudio de la Fundación MacArthur, según el cual, uno de los principales rasgos que comparten los ancianos sanos es el mantenimiento del contacto social e intelectual. Esto resulta muy fácil en Okinawa, donde toda la comunidad se vuelca para que los mayores no se sientan aislados. Es más difícil aquí, donde nuestra cultura tiende a aislar a los mayores con otras personas de su edad, por lo que en esta cultura, conforme envejecemos, nuestro mundo se encoge. Hay que luchar contra eso y mantener un círculo de contactos lo más amplio posible. Creo que el siguiente punto, mantenerse activo social e intelectualmente, es clave. Como he dicho, me parece interesante que los conocimientos de informática se estén universalizando en nuestra cultura. ¿Está por verse si esto nos beneficiará? Yo creo que sí. Les insto a mantenerse flexibles, tanto física como mentalmente, pues el envejecimiento trae consigo cambios y pérdidas. Y cualquiera que haya llegado a una edad avanzada ha sufrido toda clase de reveses, cambios y pérdidas, pero se ha adaptado y mantenido flexible. Por tanto, creo que cuanto más cultiven la flexibilidad, tanto mental como física, la capacidad de amoldarse a los cambios en la vida, más aptos serán para desenvolverse en ella. Les animo a intentar descubrir las ventajas del envejecimiento. He comparado esto con el añejamiento del whisky, el vino, el queso, los árboles y las antigüedades. Piensen en ello. No todo decae con la edad. Hay cosas que mejoran. Se adquiere sabiduría y experiencia. Creo que hay una belleza que acompaña al envejecimiento y que se aprecia en muchos aspectos de la naturaleza. Así que sean conscientes de ello. Y si se sienten mal por envejecer, si calan en ustedes los mensajes negativos de la cultura imperante sobre el envejecimiento, contrarrestenlos centrándose en lo positivo. De nuevo, les insto a no intentar negar el envejecimiento. Esta cultura dedica muchos recursos a negar la vejez, ya sea mediante el uso del botox, de la cirugía estética, incluso mediante engaños verbales como el de decirle a alguien que se le ve más joven. En realidad, nadie rejuvenece. Todos nos hacemos mayores. Creo que el envejecimiento sano empieza por aceptar ese proceso. Por último, piensen en su legado, en lo que quieren dejar al mundo. Pregúntense qué han aprendido en la vida, cuáles son sus valores, las experiencias vitales, cómo pueden ordenarlas en su mente y transmitirlas a la siguiente generación. Para finalizar, haré unos comentarios generales y les dirigiré un llamamiento a movilizarse, pues quiero alistarles en un proceso que creo que debe producirse en nuestra cultura. Estamos a punto de presenciar un cambio cultural espectacular. Nunca antes en la historia habrá tenido una población un porcentaje tan alto de personas mayores. Los más ancianos son el segmento de población que más rápidamente crece. Se trata de algo sin precedentes en la historia y está teniendo grandes repercusiones políticas, sociales y económicas que nuestra cultura apenas empieza a afrontar. Las personas nacidas en la posguerra, que bordean ya los 60 años, han demostrado ser una generación muy proactiva. Será muy interesante ver cómo actúa esta generación cuando llegue a los 60 y pico, los 70 y más allá. Creo que hay una posibilidad de que podamos empezar a cambiar estas ideas culturales tan perjudiciales que imperan en la actualidad. La idea de que el envejecimiento es una catástrofe, de que todo pierde valor con el paso del tiempo, de todos los errores generalizados, el más perjudicial es el de que la vida humana se desvaloriza con edad. Espero haberles transmitido en parte mi convicción de que eso no es así. Será interesante ver si, conforme cambie la demografía, podremos desterrar algunas de estas ideas negativas. He oído a muchos de mis coetáneos, refunfuñar sobre los modelos de vejez que se presentan a la gente en nuestra cultura actual. Por ejemplo, les oigo decir que no permitirán que los metan en lo que ellos llaman corrales para ganado, y que quieren encontrar un nuevo sistema, una alternativa a las llamadas residencias para la tercera edad. Quizás se renueve el interés por las comunas en esta generación. Es decir, personas que piensen conscientemente en comunidades organizadas, en pasar sus últimos años con personas de ideas afines. A mí me gustaría, me encantaría vivir en una comunidad de personas interesantes en la que todos tuviéramos nuestro espacio, nuestra privacidad, en la que pudiéramos hacer cosas juntos, como cocinar o ver películas. Todas las posibilidades están abiertas. Tenemos la oportunidad real de cambiar las cosas. Creo que deben salir ahí fuera y contribuir a ello. Si constantemente ven revistas que siempre sacan algún veintiañero en la portada cada mes, dejen de comprarlas. Sin más, veo revistas que supuestamente tratan de la salud masculina, y cada mes la imagen de la portada es de algún tipo de veintitantos con abdominales como tabletas de chocolate. Eso no es lo que entiendo por salud masculina. Tenemos que cambiar todo esto. Después de sumergirme durante un tiempo en una cultura como la de Okinawa, allí la gente mayor tiene otro aspecto, hermoso, radiante. Creo que esto se debe a que viven en una cultura que valora la vejez. Nos interesa conseguir que eso ocurra aquí también. Para ello hay que empezar por saber lo que es el envejecimiento, por entenderlo desde un punto de vista científico, sin renegar de ello, sin negarlo, sin intentar invertirlo y esforzarnos para mantenernos sanos conforme envejecemos. El envejecimiento saludable consiste en eso, en mantenernos sanos según avanzamos en la vida. De eso trata la compresión de la morbilidad y el envejecimiento digno. Hay ejemplos de todo esto por doquier. Cuando vean a personas que lo están logrando, júntense con ellas, absorban sus conocimientos, aprendan sus trucos y enséñenselos a otros. De verdad creo que podemos cambiar la sociedad en este sentido. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un turno de preguntas. ¿Sí? Ha hablado de la importancia de un buen complemento vitamínico. ¿Cómo saber cuáles son buenos? ¿Hay muchos en el mercado? Hay unas normas simples para leer la etiqueta de un producto vitamínico y saber si vale la pena. Lo primero en lo que hay que fijarse es si contiene vitamina E y en qué forma. Los productos más baratos llevan DL-alfatocoferol, una sustancia sintética que solo es aprovechable por el organismo en un 50%. Los productos un poco mejores llevan D-alfatocoferol, una sustancia natural, pero solo uno de los ocho componentes de la vitamina E natural. Otros productos mejores contienen una mezcla de los tocoferoles naturales que presentan los cuatro tocoferoles, y los mejores productos llevan los cuatro tocoferoles y los cuatro tocotrienoles. Esa es una forma de saberlo. Otra es fijarse en cuánto ácido fólico contiene. Debe tener un mínimo de 400 microgramos, preferiblemente 800. Fíjese también en cuánta vitamina D llevan. Según estudios recientes, hay que ingerir mil unidades internacionales de vitamina D con el producto. Una de las mayores preocupaciones de los hombres mayores es la salud de la próstata. ¿Tiene algo que decir al respecto? En efecto. Toda la información que les he dado sobre dietas y complementos es muy útil también para la salud de la próstata. Por ejemplo, sabemos que niveles altos de vitamina D protegen contra el cáncer de próstata. Seguir la dieta antiinflamatoria que he descrito también. En Japón, los índices de cáncer de próstata son iguales que en Estados Unidos, pero allí la enfermedad es mucho menos agresiva. Es mucho menos común que se extienda de la glándula al resto del organismo. Al parecer, esto se debe a que allí se consume menos carne, menos grasas y más ácidos grasos omega-3 y más compuestos protectores en frutas y verduras. Han sido todos muy valientes. Gracias por aguantar el frío. Gracias. Aplausos 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 Aplausos